Hola, nosotros somos alumnos del Instituto Nacional de Luzultán. Les voy a presentar a mis compañeros Gerson, Thelma, Liliana, Alex y mi persona, José Miguel. En esta ocasión, en la clase número 9 del taller de robótica, les vamos a presentar a nuestro robot llamado HALT, que le pusimos ese nombre por las iniciales de cada nombre de nosotros. J de Gerson, A de Alex, L de Liliana, T de Thelma y así sucesivamente con los nombres. En esta ocasión les vamos a presentar nuestro desafío ya terminado. En comparación al de la vez anterior, que solo consistía en darles la función y que él solo las hiciera, la diferencia ahora es que ahora nosotros le vamos a dar las funciones por medio de la computadora. Les vamos a hacer la demostración. Ahorita les vamos a mostrar cómo se mueve el brazo derecho. Si presionamos la letra C, el brazo derecho que está arriba, tendría que ser para abajo. Para ponerlo en medio sería la letra B. Para ponerlo arriba de nuevo sería la letra A. Esas son las funciones que se le darían en el brazo derecho. Ahora en el brazo izquierdo sería con la letra D. Se haría hacia abajo. La letra E en medio. Y la letra F hacia arriba. En la cabeza sería la letra X para que gira a la derecha. La letra Y para la izquierda. Y la letra Z para que quedara de nuevo viendo hasta el centro. Y en eso consistiría este desafío que hemos terminado en este taller de robots. Y la letra Z para que quedara de nuevo viendo hasta el centro.